No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y su poder? No preguntes cosas que no sé Yo lo sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la pierdo es tonidad ¿Para qué juzgar mi promesa? ¿Para qué juzgar mi promesa? ¿Para qué juzgar nuestro poder? Yo no sé con quién se dejó No me digas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si acaba el mundo No sé si soy para mí, si querrás para mí Que juzgar mi promesa, yo no sé con quién se dejó No sé mañana, yo no sé mañana No me digas más, yo no sé si soy para mí, si querrás para mí No sé mañana, si estaremos juntos, si acaba el mundo No me digas más, yo no sé si soy para mí, si querrás para mí No me digas más, yo no soy yo No me digas más, yo no sé si soy para mí, si querrás para mí No me digas más, yo no sé si soy para mí, si querrás para mí Como se encurría, no se схido, como me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!